¡En tempe! Tía Pancha ya se está cayendo la vela. Se está cayendo la cera. Me voy a quemar. ¿Cómo le hago? En 3, 2, 2, 4... Tía Pancha se está ca... Se va a caer la vela. Me va... Me va a quemar esta cosa. De dónde la voy a apagar ya. Ay, no la voy a apagar. Ya, ya son risas, y la. Ay. ¿Para no parecer chupido o qué? Parece en ti, pasacito. Ay, ese que es una esponja. Ah, voy a esponja. Ay, la pelota. No, no. No, la pelotota. Ay, se parece a ti te mancha. No es cierto, no es cierto. No es pelota. Ay, le quitaron los ojos. Ay, ¿por qué hacen eso? Mira. Los ojos. Ay, mira que es eso. Como que hay horas. Ay, mira. Apágalos, apágalos. Apágalos, apágalos. El teléfono, el teléfono. Ay, ay, ay. Ronca, ronca, ronca. Tan miedo. Y Dominar. Haciendo lo bacano. Para los chicos bacanos. Para los chicos bacanos. Así, ¿verdad? Del tomatísimo. Jajaja. Ay, ¿qué te haces? Jajaja. Ay, va a poner. Ay, puso más cuadritos. Mira, esos son como de chocolate. Chocolate blanco. Mira, está poniendo así, bien amacizado. Jajaja. Está ahí curado. Ay, más cuadritos. Oye, no se cansa de poner cuadritos esta muchacha. A ver, apástalo, apástalo que quede bien. Ay, ya se movió. Ay. Tal vez nieve. Se me hace que nieve. Jajaja. No, tía Miss. ¿Puedo pasar a la clase? Así me mandó mi mamá. No, es que dice que hace mucho frío. No me vaya a dar influencia. No, traigo mi cochita también. Por si alguien quiere compartir. ¿Puedo pasar? ¿Puedo sentarme? Sí. Gracias, gracias. Ay, no puedo ni sentarme. No, pues mi mamá me envió como con 20 suéteres. Me mandó a la guerra. Haz de cuenta. Espérame, nomás déjeme quito la chamada. Espérame, espérame. Eh, ayúdame, pancaseo. Orandita vera. O hani tabela. Ay, ay, qué horas son. Ay, son las 6.40. Ay, la queление se hasta las 7. Ja. Pues me voy a dormir otro ratito mejor. Jajaja. O... Ay, se me hace que son las 7. Ay, qué horas son. Aj, como que son las 11. Jajaj, ¿cómo que son las 11? ¡Ya panche! ¿por qué no me levantaste? Jajaja. Gracias.